Es fin de semana y tu mini split está fallando y no tienes a quien hablarle, o más bien nadie en contesta, déjate de una idea a ver si te puede ayudar. Bueno, aquí vas a levantar esta tapita y vas a buscar, aquí tiene unos filtros. Vas a sacar los filtros, claro tienes que apagar primero el mini split y miren como está de limpio. Con agua y jabón, con mucho cuidado y con un cepillito para no romper esta telita, lo vamos a limpiar. Si vas y ves por afuera el radiadorcito, nosotros le hicimos condensador, está limpio, aquí no está el problema. Y si estuviera cochino, nomás échale agua, con eso es suficiente. Pones los filtros, aquí tienen una guía donde deben ir. Y listo, si te interesa, sígueme para más videos.